¿Qué pasa, KeyBrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de... ¡Pokemongo! Bueno, el día de hoy, ¿qué es lo que os traigo, KeyBrons? Atención, porque en el día de hoy espero poneros el hype en el cuerpo, ¿vale? El hype en el cuerpo, de manera no oficial, os lo tengo que decir, esto no es oficial, os voy a traer todas las cositas que se han ido añadiendo... Sí, del código del juego. Esto significa, ¿vale? Al no tener oficialidad, es que no sabemos cuándo van a llegar. Puede llegar mañana, pueden llegar pasado, de aquí un mes o no pueden llegar nunca, a lo mejor, ¿vale? Como pasa con la Master Ball, que llevan el código del juego desde... desde que se ve el juego prácticamente y nada todavía, ¿vale? Pero yo os lo traigo, porque cuando el río suena, agua lleva, ¿vale? Así que vamos a darle mambo. Actualizaciones en el Game Master. En estos últimos días han ido apareciendo actualizaciones muy interesantes en el código del juego y os he decidido reunirlas en un solo vídeo, ¿vale? Para no haceros ahí de cada día un poquito... Todas en un vídeo, ahí, bien y ya está, ¿vale? Os voy a decir las actualizaciones según el día de la semana en la que han llegado para ir siguiendo un orden cronológico. Vamos a empezar por el lunes, día 28 de noviembre, ¿vale? Todo lo que trae, pues básicamente, ¿vale? Yo de vosotros lo miraría todo el vídeo porque hay cosas hypeantes. Hay cosas que, bueno, sin más, pero hay cosas que crean hype, ¿vale? Veremos que se añadió el icono de la Copa Luchador Remix que debutará por primera vez en Go Battle League la semana que viene. Y ya tenemos el icono por aquí. Bueno, no está mal. También se añadieron seis stickers festivos de la nueva temporada. Sí. Stickers, está bien, ¿vale? Ya lo sabemos que estas cositas, pues hay gente que le molan mucho y tal. A mí yo soy más de jugar y de cosas que sean para jugar, no para chorradas, pero bueno, cada uno es libre y hacer lo que quiera. Se agregó la pose de Steven Stone y también su vestimenta. Sabíamos que la pose sería la misma que la temporada 1 de Go Battle League, pero animada, ¿vale? Iba a ser animada. Lo que no sabíamos es que la vestimenta se ve un poco diferente de la anterior. Así que quienes hayan llegado al rango más alto en Go Battle League en la primera temporada tendrán una vestimenta diferente a la que, bueno, a la que ya, de la que ya tienen, ¿vale? O sea, de la que tendrán si alcanzan el rango leyenda en la temporada actual. Completamente, bueno, completamente diferente no. Es diferente, ¿vale? Es diferente una de la otra. A ver, os digo, la pose animada, mucha gente se ha quejado de que parece un símbolo nazi o tal. No, bueno, es la pose que hacía este hombre, el Steven Stone. Tampoco, a ver, no es lo mismo, ¿vale? Ni chilla una cosa así. Bueno, no quiero ni nombrarlo, ¿vale? O sea que, bueno, al que no le guste y la consiga, pues que no se la ponga, ¿vale? Y al que le guste, pues que se la ponga, pero no tiene ninguna simbología, ¿vale, Gibbons? Martes 20, más allá de que es la pose que hace este hombre, ¿vale? El Steven Stone. Martes 29, salieron, 29 de noviembre, este pasado martes, salieron diferentes cositas en el código, ¿vale? Se añadió el idioma indonesio. Desde aquí un saludo y un abrazo a todas las personas de Indonesia que me siguen, que deben de ser muchísimas, ¿vale? Ponedme en los comentarios soy indonesio, ¿ok, Bron? Si es que eres indonesio, ¿vale? Se encontró una configuración de un mensaje estilo pop-up, ¿vale? Que te saldrá en el móvil, que aparece cuando caminamos 5 kilómetros. Se desconoce el motivo por el cual podría aparecer, ¿vale? No tengo ni idea, pero ahí está. Tenemos también que se encontraron las imágenes de una investigación especial o investigación temporal, no se sabe bien bien cuál de las dos será, en la que tendremos que elegir entre Cagnea, Gulpink o Sarskid. Casualmente, estos tres Pokémon debutarán en Shiny durante el Pokémon Go Tour de Hoenn. Así que estas imágenes podrían ser parte de una investigación de dicho evento, ¿vale? Tiene mucha pinta de que tenga algo que ver, ¿no? Escoges uno, otro u otro y bueno. ¿Cuál cojo, Keivron? El Shiny que más te guste, ¿vale? Yo qué sé. Da igual, los tres Pokémon no sirven para mucho, así que el Shiny que más te guste. Se agregarán textos relacionados con publicidad dentro del juego. Los textos son los siguientes, disfruta de estos objetos gratuitos. Y tenemos otro, otra frase que es ¿Puedes mirar este vídeo patrocinado para ganar algunos objetos? Esto pasa en muchos juegos, ¿vale? Esto pasa en muchos juegos, así que, bueno, tienes la opción de mirar un vídeo para ganar cosas, pues aquí igual. Keivron, ¿esto es una castaña? Bueno, depende de las cosas que te den, ¿vale? Porque si me dan incubadoras, pues yo me miro los vídeos que tú quieras, ¿vale? No sé vosotros. Pero bueno, ahí está. No creo que den incubadoras también, ¿eh? Pero bueno, ya lo veremos, que es lo que dan. Se anhelieron los stats y costos de la mega evolución de las cuatro nuevas mega evoluciones Mega Sceptile, Mega Blaziken, Mega Swamper y Mega Glady. Todas ellas evolucionarán por primera vez por 200 de Mega Energía y las mega evoluciones siguientes pedirán 40 de Mega Energía a nivel 1. 40 a nivel 1, ¿vale? Se añadirán las imágenes de Crabrawler, se añadieron, mejor dicho, las imágenes de Crabrawler y Crabovinable, por lo que podrían ser los próximos Pokémon de la región de Alola en ser liberados. Realmente molan. Esto sí que me hypea, ¿vale? Crabrawler mola y Crabovinable, ¡buah! Mola mucho más. Así que, si vienen pronto, estará bonito y tiene pinta, ¿eh? Porque ya ahora mismo los podría enlazar cuando quisieran. Ya está todo en el juego. Además, también se añadieron las 20 imágenes de las formas de Vivillon. Ya lo sé, KeyBrons. Yo ya es que el Vivillon ya es que se me está haciendo pesado, ¿vale? Ya es que ya me pone triste. O no triste, no, pero pesado. Es aquello de otra vez Vivillon en el código, tío. Ya, KeyBrons, pero es que ahora ya está preparado. Ahora ya lo pueden soltar cuando quieran y digo yo que lo solterán pronto porque esto ya es inhumano, ¿vale? O sea, esto ya es inhumano tanto Vivillon. Así que suéltalo ya, Niantic. Además, tenemos que el miércoles 30 salieron diferentes cositas también, ¿vale? Se añadieron las imágenes de Mega Salamence. Sí, hasta el momento es que cada vez que Niantic agrega las imágenes de una Mega al código del juego suele ser la siguiente en aparecer. Bueno, a excepción de Mega Saber, ¿vale? Que le añadieron los assets en septiembre pasado y aún no ha aparecido. Pero podríamos decir que Mega Salamence estaría muy cerca de debutar en Pokémon GO. Así que, ¡me gusta Mega Salamence! Además, os voy a plantear algo. Quizás el próximo con Multiday clásico anunciado en enero sea de Beigon y veamos el debut de este Mega. ¿Qué creéis? ¿Sí? ¿No? Ya lo veremos. Decidme en los comentarios qué creéis vosotros, ¿vale? Además, se removió a mi enfo entre los encuentros de recompensa de GO Battle League en esta nueva temporada. Fue anunciado oficialmente, no fue anunciado oficialmente en el blog, pero lo quitaron, ¿vale? Así que Mienfu ya no podrá encontrarse como recompensa de GO Battle League. Para mí mejor, porque estoy hartito ya de tanto Mienfu, ¿vale? Ahí está. También se añadieron este pasado miércoles los textos de investigación de pago del Community de Diciembre. ¡Ci-ching! Ahí está, de pago. El jueves 1, ¿vale? Ayer, se añadieron los cambios en los movimientos anunciados de la nueva temporada de GO Battle League con dos sorpresas, KeyBrons. Dash Noir puede aprender el movimiento Poltergeist junto con Dash Clops, que este sí que fue anunciado, así que tenemos a los dos, no solo uno, que lo pueden aprender. Y esto, me gusta. Y la otra sorpresa es Pirroar, KeyBrons, que además de aprender calcinación, como fue anunciado, atención, puede aprender también el movimiento Asquash, y este sí que da buenas castañas. La calcinación también, pero es más lenta. Niantic actualizó el código con los Pokémon XXS y XXL, como anunciaron esta temporada, pero al momento de hacerlo, dejaron durante un poco más de 30 minutos, diría yo, a todos los jugadores sin poder loguearse en el juego. Así que tuvieron que volver hacia atrás la actualización. Los Pokémon que sufrieron estos cambios son por el momento Pochiena, Machiena y Maguire. Ya os digo, como falló todo y no tal, volvieron atrás. No sé cuándo estará disponible esto y cuándo volverán a actualizar. Ya lo veremos, ¿vale? Ya hacía tiempo que no había una caída de Pokémon GO así y la verdad que había gente que esa media hora lo pasó mal, sin poder jugar, así que, pero bueno, ahí está. También se añadieron las imágenes como parte de una investigación temporal o de investigación especial donde podremos elegir entre bonificaciones, ¿vale? Así que lo sabéis, entre, bueno, distancia de huevos, polvos estelares, experiencia y más, ¿vale? O sea que cada uno podrá elegir, ¿vale? Una de las bonificaciones. Yo me quedo con el polvo estelar siempre, no sé vosotros, ¿vale? Pero ahí está. Es lo que tiene. Keyrons, espero y deseo que os haya gustado toda la información que os he traído, ¿vale? Apoyáis el vídeo con un like bien fuerte, comentad qué es lo que os parece más hypeante y si sois indonesios también, por favor. Además, suscripción y campanita y mucha, pero que mucha suerte en vuestras capturas. ¡Boss! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!